Senta Vela Ya se ponga, vamos a votar Saboncito, papá Saboncito, papá ¡Gracias! 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 Sobre el chispa la fiesta, el joven viejo, el viejo es la noción Llega de día que más, tiene carnera en los pies Tiene papá de caballero, para bailar no se necesita El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza por el poder El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza, ya lo ves Con su camisa cuadrada, con sus botas empolgadas Las bailadoras de solas, y no les tolan sus años de verdad Y hay alegría que más, tiene carnera en los pies Tiene papá de caballero, para bailar con banda, al viejo joven, el joven El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza por el poder El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza, ya lo ves El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza por el poder El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza, ya lo ves